Muy buenas hermosos, soy Andi y bienvenidos a un nuevo vídeo. De todas las animaciones y vídeos de PlayerUnknown's y Fortnite, creo que lo que más me ha perturbado la cabeza son los hechos por el canal Austrian. En cuanto veáis este vídeo vais a reconocer 100% a los vídeos que me estoy refiriendo yo, a las animaciones que me estoy refiriendo yo, y es que seguro que estáis de acuerdo conmigo que son perturbadoras. Vamos a ver si este nuevo que han sacado, que es el de asomarse, ¿vale? Vamos a ver si es tan perturbador como los otros. Es que de verdad me quedé traumatizada con el tío de Fortnite que se le tuerce el cuello, él mismo, y se lo rompe. O sea, me quedé ahí loca. Vamos a ver este. Por favor, que sea normal. ¿De los ojos rojos? Ay, Dios mío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, a mí no a él. Es que da miedo. Es que mirad la pierna. ¿Por qué las abren así? Y mirad la muñeca. Me da mucho asco, tío, estos dibujos. O sea, están bien hechos, pero me dan asco. La cuila, eh, chaval. No le dan. Este tío estaba flipando, claro. Mira, el tío allí ha contado ese. ¿Ya? Ha saltado. ¿Eso era una vaca? Madre mía, de verdad, eh. Decidme que no soy a la única a la que estos dibujos le perturban la cabeza. Espero que os haya gustado, chicos. No olvidéis mandarme más vídeos de estos, más animaciones, porque me encanta verlo con vosotros y que vosotros os divirtáis. Y os recuerdo que lo estoy recordando todos los días hasta que se acabe el sorteo, que estoy sorteando cinco pases de batalla de Pug Mobile para la próxima temporada. Sorteo internacional y a los ganadores os contactaré por Twitter o Instagram y os diré cómo os regalo el pas de batalla. Dicho esto, chicos, espero tu like, espero que te suscribas, dale a la campanita y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!